Hola grandes amigos del mundo del coleccionismo, los videojuegos y las tecnologías, bienvenidos a un nuevo método de hacer unboxing. Espero que os guste y si os gusta os contaré cositas muy chulas al finalizar este vídeo. Pero bueno, sin más, vamos al lío, colocamos la cámara y vamos al unboxing. Preparamos el trono, y un segundito, que aquí llegamos con Paketako. Vamos a ver qué es lo que nos llega en este Paketako, nos sentamos, uy, que no está seguro puesto. Vamos a subir un poquito el trono. Y nada, gente, aquí tenemos un Paketako, que viene de Fantasía Personajes, una tienda online con muchísimas cosas chulas. Y sin más, vamos al unboxing y os enseño qué cositas tenemos por aquí. Así que tres, dos, uno, un unboxing, gente. Fuera papelito, luego lo recojo. Vale, vamos, abrimos la cajita y lo primero que nos encontramos es mucho papelito, mucha protección. Vamos a dejarlo aquí un poquito de lado, le quitamos lo sobrante. ¡Wow! ¿Esto qué es? Parece que viene alguna sorprecita. Quitamos toda la protección. ¡Uh! Ha llegado súper protegido. 10 de 10. Vale, chicos, para quien queráis saber dónde comprar este tipo de cosas, en el enlace os voy a dejar, o sea, en el vídeo, en la descripción os dejo el enlace. De todos modos, aquí podéis ver cómo se llaman. Son Fantasía Personajes. ¡Uy! Me ha mandado un código QR para un próximo envío gratis. ¡Mola! Me lo guardo, que este es para mí. Y nada, gente, lo dejo por aquí. Así, quien quiera ver de dónde es, ahí tiene todo el tiempo la página. Y me mandó una sorpresita. ¿Qué hago? ¿La abro la sorpresita primero? Sí, porque aparte me viene muy bien. Muchas gracias de esta tienda porque así puedo hablar de costillas. Vale, pues vamos al primer unboxing. Abrimos. Vamos a intentar abrir rápido las cosas para que no sea un vídeo muy largo, para que no os aburráis mucho. Ya sabéis, suscribiros, darle cariñito, like, que no os cuesta nada y para mí es muy importante. ¡Wow! Nos ha mandado este funquito y me parece bastante guay. Mi pedido es este, pero me había dicho que me mandaba alguna cosita de regalo. Y la verdad que es súper guay. Nos ha mandado el Party Tour de What If, que pasaría. Y la verdad que mola. No esperaba tener Funko ya. De hecho, he dejado en modo stand-by mi colección de Funko, porque no quería más Funko por ahora. Más que nada porque estoy ahora muy liado con los Octodiscos Baby, que me encantan. Pero muchísimas gracias, Figurón. Vamos a sacarlas. Las otras no creo que las saquen en este vídeo. Sacaré en un vídeo unboxing normal. Pero sí que subiré fotos a todas mis redes y a todos mis sitios. Pero esta no vamos a sacarla. Os la enseño. Y así vemos el detallito que han tenido, que es muy chulo, muy guay, el Funko de Thor. ¿Qué os parece? Chula, ¿no? A ver, ¿se mantiene? Sí, se mantiene. Vale, ahora sí. Ahora vamos al unboxing de lo mío, de mi pedido. Primera. Es decir que quería mucho estas piezas de Hot Toys. Son Cos Baby, con el enemigo de Funko, porque la verdad que tienen un detalle tremendo. Y ahora las vais a ver. Vale, la primera. Impresiones. Me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Son todas de la serie de What If, de Disney Club. Y el primero es... Star Lord T'Challa. O sea, Black Panther, pero en ese universo que era... El Star Lord. La verdad que bastante guay. Viene con el orbe en la mano y una tremenda chulada. Esta es la primerita. Vamos por la segunda, a ver qué es lo que hay por aquí. A ver, a ver, a ver... ¿Quién es en la segunda? Vale, yo ya la he visto. Vosotros no. Ahora la vais a ver. Y aquí tenemos el segundo de What If. Y es ni más ni menos que la Capitana Carter. La Capitana América de otro de los universos. Muy guay la gente Carter. La verdad que una chulada y otra tremenda figura. Vamos por la tercera. Y ahora... ¿Se nos vendrá el malo? ¿Se nos vendrá el bueno? ¿O se nos vendrá el peor? Uy, se cagó estos momentos del videíto. Vale. 3, 2, 1... Y aquí viene Gamora. Gamora con el traje de Thanos. Una auténtica pasada. Me gusta también bastante el detalle. Les tenía muchísimas ganas estas figuras. Me van a faltar dos para la colección. Ahora os diré cuáles son. Si alguien las tiene, las quiere vender y no se va a pasar con el precio, que contacte conmigo. Que también tiene mi Facebook, mi Instagram. Todo lo tenéis aquí en la descripción. Vale, gente. Ya tenemos a una también de mis deseadas. Vamos a Infinity Ultron. La bestia. Sí, gente. Qué pasote de figura. Esta me encanta. Me encanta muchísimo porque es el Ultron infinito y es bestialísima. Ya sabéis que es el enemigo de What If en la primera. Vale. Lo dejamos por aquí. Siguiente. Y no menos importante que las anteriores. Y en esta se viene la fiesta. Qué fiesta la que te voy a dar con esta. Vale. Aquí está The What If Party Thor. El Thor fiestero de los universos. Que es una pasada. Ya lo podéis ver ahí. Me gusta bastante. Y lo vamos a dejar con el otro Thor que este. Voy a intentar sacarlo y enseñaroslo. Ahora cortaré el precinto o sacaré por algún lado uno de las figuras. Y vamos... Uy, 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 uy. Se me ha caído el funquito. Funquito no te caigas. Vamos por la última figurita. Saco la cajita de aquí. Y ahora sí. Esta me parece una auténtica bestialidad. Y ahora os la enseño de What If. Esta estaba deseando tenerla. Es tremenda. Y por este lado ya la podré ver. Es Steve Roger con el Hydra Storm. O sea, como la armadura de Iron Man, como el Hulk Buster, pero el que hizo Hydra. Es una pasada. Nos viene con el Steve Roger, con la armadura. Podemos meter el Steve Roger dentro de la armadura. Que eso lo veréis en el unboxing. Bastante chulo. Y este era el Grial que quería tener. Me faltan dos para completar esta colección, que es el Spider-Man Vampire Hunter, que es el cazador de vampiros. Y el Doctor Strange, de What If. Si alguien los tiene o sabe dónde encontrarlos, que no se vaya mucho de precio, pues que contacte conmigo. Y se lo agradecería muchísimo. Y ahora sí. Ni más ni menos. Vamos a abrir esto. Dame un segundito. No sé si tengo bisturí, si no le quito la pegatina y ya está. No me gusta quitar estas pegatinas porque suelen dejar un poquito de residuo, pero hay veces que quitándola bien no deja. Entonces vamos a intentarlo con mucho cuidadito. Por debajo siempre. Por arriba no, porque si no lo que hacéis es dañar el plastiquete. Y lo que queréis conservar es vuestras cajitas, figuras, todo absolutamente perfecto. Una vez abierta por debajo, metemos el dedo por un lado. Esa otra. Vale, abrimos y sacamos el Tor. Para hacer la comparativa. Y esto sí. Me he acordado que venía esto. Lo voy a sacar también. Vale, pues vamos a hacer una pequeña comparativa y vamos a enseñaros el Tor, que es el único que sí tenéis en el unboxing este completo. En 360. Por cierto, las figuras esas que veis ahí arriba son de mi novia. Lo demás es mío todo, pero las figuras de los bebés de arriba son de ella. Vale, gente. Aquí tenemos al Tor de What If. Me encanta. Me parece una bestialidad. Muelle también en la cabeza. Fijaros. Vale, esto es lo que quería enseñaros y deciros. Esto viene con este pequeño tiranita. También viene con muellecito para la cabeza, igual que la Funko. Pero fijaros el nivel de detalle de una figura y de la otra. Es que yo creo que no son comparables. Por eso yo me he pasado a las Hot Toys. Es muy parecido a Funko, pero es que la calidad es bestialísima. Que sí, que el que quiera coleccionar Funko sigue siendo una pasada. Pero bueno, a mí es que estas me han encantado. Fijaros de perfil. Fijaros por detrás. En esta a lo mejor gana un poquito Tor porque no tiene el corte del pelo. Pero bueno, algo que no me importa de esta figura. Fijaros por el otro lateral. Y volvemos al frente. Y algo que me gusta mucho de las Hot Toys es que podemos mover y girar el martillo de Thor. El poderoso martillo de Thor. Seremos dignos. Pues nada chicos, aquí el unboxing. Espero que os haya gustado de estas figuras recién llegadas de fantasía de personajes. Echar un vistacito a la web que tiene muchísimas cosas más. Nos vemos en otros próximos videitos. Si queréis más vídeos así en 360, lo que necesito es que me lo indiquéis aquí abajo en los comentarios. Y por favor suscribiros, ayudarme a compartir. Porque si llegamos a bastantes suscriptores, os enseñaré toda la colección. Y no toda la colección de Funko, sino la colección de Funko, Hot Toys, Hot Toys, Hot Baby, Lego, que tengo muchísimo, Marvel Legends, Hot Toys de unos 6, que tenemos ya casi 300, unas 320 figuras. Que tenemos ya un sitio donde las tenemos expuestas. Tenemos un localcito bastante chulo, pero hasta que no lleguemos a suficientes suscriptores, no os las voy a enseñar. ¿Qué son Hot Toys? Bueno, yo creo que todos las conocéis, pero por si acaso, os las voy a enseñar, que no me cuesta nada. Pero tenemos muchísimas cosas para enseñaros, como por ejemplo, el Stitch de Recina, muchísimas cositas, así como lo que veis ahí o el Deadpool. Muchísimas piezas de Lego, como las que tenéis ahí ahora mismo detrás, que tenemos en la colección, muchísimas cosas de Disney, más cosas de Dragon Ball, y de muchas más cositas. Y por supuesto, los griales, las figuras de colegio, las punteras, no solo esas, que también lo son, pero estas, tipo, como podéis ver ahí, los casafantasmas de Pliessway, el gran Jack Sparrow, Johnny Depp de Hot Toys. Pues, bustos, que tenemos también muchísimos y muchísimas cosas más, así que, ya sabes, si quieres ver toda la colección de estas pedazos de figuras, suscríbete, dadle a like, comparte, y en el momento, yo prometo que llegamos a suficientes suscriptores, os voy a enseñar muchísimas más cosas de este maravilloso mundo. Y nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en una próxima video review, así que, aquí me quedo con mis figuras, mis pequeñas figuras de Hot Toys, Cosbaby, que ahora la que vamos a abrir es esta, y voy a disfrutar la tela. Así que, un saludo, y hasta la próxima, amigos coleccionistas. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Suscríbete!